Entretenimiento de RCN, otra vez Hugo Lombardi, pero esta vez va a conquistar Centroamérica. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, no, pues muy contento de volver a encarnar y estar ahí en esa piel arrozuda de Hugo Lombardi. Bien, contento. Vamos a estar en Salvador, en Costa Rica, Panamá, Guatemala. Y pues siempre es chévere volver a encontrarse con todos ellos y se pasa muy rico. Pues yo me invierto, imagínese uno diciéndole feo a todo el mundo, con licencia. El personaje fue muy importante para mucha gente, ya se han hecho investigaciones de todo lo que causó este personaje. ¿La gente qué crees que es la esencia de Hugo? ¿Por qué crees que conquistó tantos corazones y tanta gente? Yo creo que él es de verdad, él es un malnacido de verdad y él no tiene filtros de nada. Él es, yo creo que por ser tan auténtico y ser como sin tapujos le perdonan, el hecho de ser una persona que a veces rayan lo, uy, pero ya bájele. Como que es aceptado, ¿no? Una persona como tan de frente, uno dice, bueno, esa es su forma de ser. Si fuera como traicionero y uno no supiera bien cómo cogerlo, pero no, uno sabe. Tú, Hugo Lombardi es un malpa de esos. Desde que luego creaste, no sé, empezaste a ver, a hablar con gente gay, hablaste, no sé, diseñadores. ¿Cómo fue esta creación del personaje? Sí, hubo una asesoría de un personaje que tenía un voltaje más alto que Hugo Lombardi. Era como, uh, súper eléctrico, así, y no sé qué. Y yo cuando lo vi dije, wow, esto por ahí puede haber algo. Lo hice muy, tengo que reconocer que le bajé unos decibeles a la electricidad del, que fue recomendado por el canal. Yo tenía que ir allá al taller y allá aprendí muchas cosas. Bueno, no muchas, aprendí a coser. ¿Necesario? Sí, a coser, a cortar, a joder dobladillos. Bueno, la idea de tener ese metro, que es mejor ser lindo que ser, como era la frase, yo tengo ese metro porque me lo regalaron, que tú lo regalaste a la gente de la próxima, y me quedé con uno de esos metros. ¿Cómo nació esa idea? No, pues yo quería dejar un recuerdito, dejándole a toda la gente que además me ayudó a ser el personaje porque pues esto no es una cosa de uno, sino pues tienen que estar como que, como que coyunturalmente. Entonces, pues le di un recuerdo a todo el mundo de, es mejor ser bonito que feo, ¿no? Del mismo de, es mejor ser rico que pobre, pero es mejor ser bonito que feo. Y un metro, pues representaba todo lo que era Hugo Lombardi. Me alegro que lo tengas todavía, mi mamá lo tiene también. Bueno, y le damos a toda la gente que está viéndonos en este momento para que vaya al teatro, para que les acompañe en Betty La Ciencia del Teatro. Bueno, a toda la gente que, pues que no vio o que quiere volver a recordar esos momentos que estuvimos ahí con ustedes, acompañándolos en su casa, que vio crecer generaciones. Estamos otra vez juntos, el elenco original, pasándola muy bueno. Y no se lo pierdan porque de verdad todos llevamos a una Betty por dentro. Y pues crecimos, es parte de nosotros. Es el Ajiaco y Betty La Fea. Somos, es parte de Colombia, es parte de lo que somos. Entonces, los invito, estamos haciendo un gran esfuerzo, nos estamos divirtiendo mucho para que ustedes la pasen rico y nos volvamos a reencontrar. Muchas gracias. Muchas gracias.